Estos hechos ocurrieron ayer en Jerecuaro, ahí estuvo nuestra compañera Denise Hernández, acompañada de Alejandro Luna en la Cámara. Jaime García Cardona, el actual presidente municipal de Jerecuaro, el alcalde que termina su mandato el próximo octubre, lamentó el asesinato de quien iba a sucederlo, Rogelio Sánchez Galán. El panista, milita en ese partido, calificó el homicidio como un hecho doloroso que tiene consternados a los habitantes de la ciudad. También sostuvo que mantuvo ya contacto con el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, desde el momento en que ocurrieron los hechos, se enteró al pasado algunos minutos, en donde el presidente electo y dos de sus colaboradores perdieron la vida. El presidente municipal afirmó que su administración está apoyando en todo lo posible a las autoridades estatales para facilitar las investigaciones. Será la Procuraduría de Justicia del Estado la encargada de determinar los móviles de este hecho, de este asesinato. Se dijo esperanzado de que la respuesta llegue lo más pronto posible. Dijo que Jerecuaro es una ciudad tranquila, no se ve así desde otras partes. El presidente municipal dio a conocer que se analizará la posibilidad de pedir más seguridad para la zona. Hay que recordar que ahí opera ya el mando único. La policía municipal depende de la Secretaría de Seguridad del Estado. Escuchemos a Jaime García Cardona, es el presidente municipal de Jerecuaro. Pues mira, la verdad que no hay palabra de descifrarlo. Yo no quisiera estar en la situación de sus familiares, de ellos, y lo único que puedo decir es que tengan una pronta resignación. Y sí, la verdad que sí, deja uno, pues bueno, en el caso del señor Rogelio, que lo conozco, pues deja a sus niños, su familia, su esposa, pequeños, sus niños pequeños, sus nietos también, que creo que parece que ya tenía nietos. Y pues sí, sí, es muy doloroso y como dices tú, siendo colegas y estamos en el mismo medio, lo hemos dicho, parte de la rivalidad política, pero ya esas situaciones sí, independientemente del móvil que haya sido, no, desconocemos, pero sí en lo título personal es muy doloroso.